hola 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 amigos yo soy seven sean todos bienvenidos a mi canal pues miren hoy voy a estar haciendo un vídeo un tanto especial para aquellas personas que siempre me han preguntado que quieren que yo les enseñe cómo dibujar miren yo no estoy con ustedes y no les podría corregir no les podría decir bien hagan esto de esta manera hagan esto de esta otra por lo tanto lo más que yo puedo hacer en esta ocasión es mostrarles mi modo de trabajo como yo por ejemplo hago mis bocetos verdad de dónde me vas o de dónde saco pues todas mis referencias y los materiales que utilizo de esa manera ustedes vayan agarrando de ahí pequeños pedacitos verdad pequeñas cosas para poder ir aprendiendo para poder ir mejorando cada vez más para empezar lo primero que necesitamos es de nuestro papel yo en esta ocasión les quiero mostrar dos que son de los que más trabajo que sería en estas páginas de papel fabriano de 220 gramos por de 24 por 33 centímetros liso que sería esta página de acá que la utilizó bastante y también aparte de eso tenemos lo que es nuestro sketchbook que sería esta libreta que también es de 90 gramos es un a4 de 90 hojas ahora estas hojas son mucho más delgadas entonces esto no nos podría servir a nosotros para hacer técnicas húmedas ok esto simplemente nos serviría para trabajarlo con lápices de colores o con marcadores esto yo normalmente lo que hago pues es colocar una página en la parte de abajo porque como ven pues se traspasa bastante con los marcadores entonces hay que tener bastante cuidado pero para bocetear para hacer diseños así está bastante bastante bonita está esta libreta ahora esta clase de vídeos yo la voy a dividir en diferentes partes porque seguramente se me haría demasiado largo entonces no quiero que sea un vídeo como de cinco o seis horas así que hoy nada más les voy a mostrar cómo bocetear y de dónde yo saco mis referencias sigamos con nuestros materiales vamos a estar utilizando nuestros portaminas y nuestros lápices con lo que nosotros nos sintamos más cómodos ok esto yo no les voy a decir ustedes si utilicen esta marca o utilicen este lápiz en especial o este portaminas en especial esto es con lo que ustedes se sientan bien también vamos a utilizar nuestro borrador que yo en esta ocasión tengo estos dos ejemplos podríamos utilizar cualquiera los dos nuestros portaminas que también yo tengo estos dos ejemplos aquí hay una mina 0.3 y una 0.5 y nuestro lápiz de toda la vida con esto como les digo es con lo que ustedes se sientan más cómodos como ven no pues no son cosas muy elaboradas no son cosas muy complicadas aparte de esto vamos a necesitar una referencia para sacar nuestra referencia nos podemos dirigir a pinterest acá lo tengo yo ya y por ejemplo podríamos elegir cualquiera de estas con la que nosotros sintamos que pues nos inspira para poder hacer un diseño ok por ejemplo podríamos elegir a esto de acá que tiene un cosplay como de como de gatito y podríamos basarnos de este diseño podríamos ir más abajo también vemos que hay muchos más diseños hay muchos más este modelos de donde podríamos sacar nosotros referencia como les digo esto es de que ustedes vean que se tomen el tiempo para elegir ahora no solamente vamos a sacar referencias de personas también podríamos sacar de objetos por ejemplo queremos unos auriculares y lo buscamos y claro aquí tenemos muchas más referencias ahora que lo que sucede pues hay cosas que nosotros no sabemos dibujar entonces por acá las podemos buscar ya después de esto vamos a los que queremos lo descargamos bueno es lo que yo hago al menos lo descargo y ya después de ahí tomo la referencia para estar viendo la imagen y vamos a comenzar a bocetear entonces ya con todo esto ya preparado con nuestras referencias con nuestros materiales para dibujar vamos a ponernos manos a la obra así que vamos a ello muy bien amigos ahora vamos a comenzar a hacer nuestro nuestro rostro nuestro personaje yo acá tengo lo que ya mi referencia que por cierto se las estaré dejando por acá en una esquina para que ustedes puedan ver de donde yo he sacado la idea de este dibujo para empezar vamos a comenzar a colocar en todas las cosas por ejemplo vamos a colocar donde va a ir al rostro donde va a ir parte del cuerpo esto es como para ir guardando el espacio y saber que en este espacio pues va a ir el rostro va a ir la nariz va a ir la boca no tenemos que hacer nada muy específico solamente como les digo marcar donde van a ir todas las cosas en su lugar ahora esto no tiene que ser una ley exacta verdad aquí nosotros podemos variar bastante yo no sé si ustedes han visto tal vez en otros vídeos como dibujar rostros como dibujar anatomía que pienso que es algo bastante importante que deberían de ver yo acá no se lo voy a mostrar porque siento que eso ya es algo muy aparte de lo que les quiero mostrar ahora y pues bueno acá yo voy a ir colocando como les digo el rostro voy a ir dividiendo las partes del rostro que yo quiero hacer acá van a ir los ojos acá va a ir la nariz acá va a ir la boca como les digo esto es solamente para marcar el espacio la oreja acá va a ir parte de la cabeza del cabello el cuello yo casi todo lo armo como con círculos hago un círculo del cuello hago un círculo de lo que es el pecho o los hombros o sea con esto yo voy a saber que pues mi personaje por acá tiene los hombros verdad por aquí tiene los hombros va en esta dirección y aquí lo voy a cortar ok de aquí no voy a hacer nada más si por ejemplo quiero colocarle algún fondo aquí es el momento donde voy a hacer la idea no es que voy a comenzar a dibujarlo de una sola vez no solamente voy a hacer la idea por ejemplo yo quiero que ella tenga un tipo un diamante un tipo triángulo en la parte de atrás ok voy a hacer aquí la idea de que bueno quiero que venga aquí el triángulo como para enmarcar nuestro diseño acá así exacto aquí quiero que vaya por ejemplo bueno dejémoslo acá dejémoslo acá para no complicarnos mucho no vamos a agregar tantas cosas tampoco ahora voy a comenzar a marcar más o menos otra cosa esto que yo acabo de hacer si ustedes lo están viendo es porque yo he tratado de marcarlo bastante lo he tratado de hacer con un lápiz que marque bastante pero esto normalmente lo tendríamos que hacer con un lápiz que no nos marque mucho o nosotros tratemos de no marcarlo mucho en nuestro papel porque al fin y al cabo esto vamos a terminar borrándolo y nos va a rayar demasiado nuestra página entonces yo trato de hacerlo que quede bastante suave ya a la hora que tenemos todo acá marcado todo separado vamos a comenzar a hacer ya bien nuestras definiciones del rostro yo por ejemplo sé de que por acá van a ir las mejillas del personaje y ya voy a ir tratando de marcarlas acá viene la quijada el mentón de mi personaje también lo voy a marcar acá viene nuestro ojo que quiero que sea un ojo grande no lo vamos a hacer realista como en la imagen ni realista ni nada de eso sino que lo vamos a hacer tipo como que fuera anime por así decirlo anime pero muy a mi estilo así de que vengo marco el ojo marco el iris la pupila como quiero que sea de grande de allí hago otro pequeño otra pequeña rayita de acá que quiero que sea pues nuestro párpado y de ahí viene la ceja en la ceja tenemos nosotros que tratar de meterle bastante expresión o al menos hacer unas cejas que tengan algo de movimiento yo en esta ocasión casi siempre hago unas que son como bastante delineadas ahora vamos a marcar la división acá que esta es como una pequeña sombra que siempre viene en la nariz entre la nariz y el ojo y la nariz la nariz yo siempre hago un círculo debajo de este círculo hago dos rayitas que van a ser los hoyitos de nuestra nariz y de ahí solamente marco como un pequeño triangulito acá no lo voy a hacer más la nariz es súper sencilla de la parte de abajo también como para dar una sombra y acá otra pequeña sombra igual nuestro otro ojo esto es algo que siempre nos va a costar incluso a mí a veces se me hace un tanto difícil el tratar de dar la misma distancia de un ojo con el otro pero es cuestión de tiempo es solo cuestión de práctica ok vamos a hacer nuestro segundo ojo acá esto posiblemente aquí adelante un poquito lo que es el video para que pues no se aburran con esta parte del ojo muy bien ahora que ya tenemos nuestro ojo nuestro otro ojo vamos a hacer la boca con la boca yo siempre hago esto miren de la parte de la nariz hago una pequeña sombra acá un pequeño como tipo óvalo esto va a ser la división de nuestra nariz hasta donde llega nuestra boca de acá para acá hago un círculo que va a ser el tamaño de nuestra boca a mí me gusta hacer los labios la boca pequeña pero los labios un tanto gruesos esta boca la voy a dividir por la mitad haciendo un pequeño una pequeña curva hacia arriba ok de acá hasta donde termina nuestro círculo voy a hacer unas pequeñas líneas de acá a acá otra línea y de aquí hacemos una pequeña curva también entonces ya acá tenemos nuestro labio superior ya solamente nos queda darle un poco de forma tengo nuestro labio superior y acá ya tenemos nuestro labio inferior yo normalmente paso otra pequeña curva acá como para dejar abierta un poquito la boca lo hago así porque me gusta este efecto ok me gusta este efecto que la boca quede un poquito abierta y pues acá podemos dar un pequeño de sombra de esta parte de abajo podemos hacerlo un poquito más plana porque sabemos que pues los labios de acá abajo no todos son redondos redondos tienen que ser también un poquito más planos y de acá para acá ya sabemos que es nuestro mentón si vemos que el mentón ha quedado muy grande pues acá medimos un círculo también que sea más o menos más o menos del tamaño de la boca y vamos a recortar nuestro mentón y como ven pues aquí ya tenemos nuestra medida que se nos vea bastante se ve mucho mejor de esta manera y borramos la parte que no vamos a necesitar ahí me gusta hacer los personajes un tantito cachetones así que si ustedes quieren hacerlo más delgadito y así pues pueden hacerlo no hay ningún problema pero a mí pues esto me gusta bastante este estilo vamos a hacer acá una media silueta de la cabeza acá otra media silueta de la cabeza solamente como para saber dónde va a ir de acá la otra mejilla y nuestra oreja ahora con nuestra oreja yo siempre trato que venga de la parte de acá del párpado del ojo hasta donde termina la nariz casi siempre trato de hacerla de esa medida pero ustedes pueden hacerla más pequeñas más grandes como a ustedes les guste ya acá tenemos marcada nuestra oreja y ahora vamos con nuestro cuello que el cuello yo siempre decía que era como un círculo lo que yo hacía como tipo un óvalo no un círculo completo porque así ya más o menos voy midiendo la grandeza de nuestro cuello que yo siempre lo hago un cuello más o menos realista hay gente que lo hace mucho más delgado el cuello que está bien, está bien es el estilo de cada quien pero yo siempre trato de hacerlo un tanto más realista el tamaño ahora venimos con los hombros los hombros como yo les decía también hago otro círculo que es este círculo que se ve acá y yo sé que por lo menos acá acá es el final de nuestro óvalo nuestro óvalo porque realmente no es un círculo voy a hacer otros pequeños círculos que es donde van a terminar nuestros hombros y acá comienzo a marcar nuestros hombros yo siempre hago una pequeña curva que venga desde el cuello hasta el hombro ven y de ahí lo terminamos ahí de acá podríamos hacer lo mismo siempre partiendo de nuestro cuello de un poco más arriba esta pequeña curva y termina acá en nuestro hombro esto claro lo podemos modificar como ven aquí pues me he comido un pedazo del círculo no lo he hecho completo porque he considerado que ahí estaba bien quiero hacerlo un poquito más más puntiagudo este hombro ok acá tenemos ya lo que es nuestra figura base a partir de esto vamos a comenzar ya a trabajar pues los detalles los detalles secundarios por así decirlo que van a ser pues el cabello algunos adornos y vamos a poner algún fondo así que vamos a comenzar con nuestro cabello que yo veo que ella normalmente esto de la frente yo ocupo todo esto todo esto de aquí como frente todo esto que sobra aquí lo ocupo como frente no lo no lo hago como parte de la cabeza la cabeza me va a quedar un poco más arriba ok el cabello yo siempre lo parto de acá desde donde están las cejas lo hago para arriba que ella tiene acá como un cepillito no sé cómo le llamarán ustedes en su país yo lo conozco como cepillo ahora esto del cabello hay gente que me dice que le cuesta bastante miren lo que yo hago es de que hago tipo como que fuera una B invertida así a partir de este punto trato de correr el cabello hacia los lados o sea aquí sé que tiene cepillito entonces esto va a ser como aparte pero ya de acá por ejemplo trato de venir acá y ya comienzo a correrlo hacia un lado ven de acá hacemos lo mismo corremos hacia un lado no les estoy diciendo que partan de aquí en medio no 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 sino que cuando lleguemos a los lados de la cabeza podemos comenzar a correrlo acá hacia los lados y de acá claro vamos a meter mucho más detalle a esta parte del cabello podemos meter algunos mechones de cabello por ejemplo que caigan como para rellenar un poquito el espacio pero esto como ustedes quieran dejarlo si a ustedes les gusta así que se vea bastante la frente pueden dejarla sin estos mechones de cabello no hay ningún problema pero pues a mí casi siempre me gusta que caigan así como pequeños mechoncitos de cabello ahora de esta parte para poder hacer el cabello externo todo este cabello que sale yo normalmente lo que hago que mido por ejemplo unos dos centímetros aquí así de este lado como la cabeza viene del lado va a ser mucho más grande vamos a medir el doble vamos a medir unos cuatro ya y de esta parte como solamente queremos que se vea un poquito de cabello vamos a medirlo acá ahora vamos a comenzar a bajarlo porque nuestro personaje tiene pues unas tiras de cabello por acá que caen vamos a comenzar sobrelo como ven esto que les decía del círculo no es parte de nuestra cabeza esto es solamente la frente hay gente que a veces hace a partir de acá la cabeza y les queda muy pequeña entonces no, no, no a partir de acá vamos a comenzar a hacer nuestra cabeza y de acá no importa que nos quede medio cuadrado de hecho a mí me gusta bastante dejar como cuadrado porque siento que se me hace mucho más fácil que intentar hacer un círculo que me quede bien o sea que me quede perfecto entonces como ven ya acá tenemos nuestra cabeza ella tiene una colita la colita la vamos a hacer por acá como sea otro círculo y acá vamos a partir con nuestra colita ustedes tienen que apoyarse bastante de nuestras figuras geométricas porque de eso vamos como a medir ahora con el cabello pero sé que parte del cabello viene acá por arriba del hombro así que vamos a hacer lo que caiga acá veo que también caen otros pocos de cabello pero acá quiero hacerlo como dobladito como que el cabello caiga pero regrese siempre como al hombro así que no lo voy a hacer no lo voy a hacer tirado así lo voy a hacer como dobladito para acá para dar la idea de que pues el cabello cae pero queda ahí atrapado ok ya acá tenemos lo que es pues nuestra nuestra imagen principal por así decirlo acá le falta algún algo de cabello vamos a poner esta de esta estilita acá de cabello como les digo no lo van a dejar igual ustedes aquí pueden variar si por ejemplo no querían colocarle esto pueden no hacerlo simplemente pero pues a mí me ha gustado el nuestro diseño así que lo voy a hacer así también veo que nuestra oreja ha quedado un poco bajo así que vamos a subirla vamos a hacerlo un poquito más pegada a la cabeza pero estos son pequeños detalles que vamos a ir arreglando conforme veamos nuestro diseño como va quedando muy bien amigos ahora que ya tenemos pues nuestro boceto principal vamos a comenzar a agregar cosas adicionales por ejemplo si ya ahorita queremos agregarle unos cuernitos por ejemplo o queremos colocarle un par de alas o cositas así este es el momento de hacerlo ya que ya tenemos nuestra figura principal yo en esta ocasión le voy a colocar un par de audífonos que por cierto ya también ya los busqué acá en Pinterest ya tengo acá alguna idea y se los voy a dejar acá en la esquina para que puedan ver de donde yo saqué la referencia muy bien ahora vamos a comenzar haciendo como les digo siempre con nuestras figuras geométricas vamos a hacer nuestro espacio el espacio en el que queremos que vayan las cosas por ejemplo yo acá quiero que vayan los audífonos los quiero así grandes que sean súper grandes y vamos a ir por acá armándolos poco a poco parte de estos audífonos claro no se van a ver por el cabello pero otros sí yo quiero que estos audífonos sean como así como medio cuadrados porque así lo he visto en la imagen y me han gustado que se vean como medio cuadrados muy bien amigos acá tenemos ya lo que es nuestro boceto ya con esto digamos que ya podemos comenzar a trabajar los detalles que por ejemplo quiero marcar acá un poquito más los ojos donde van a ir los párpados donde van a ir las cejas quiero aquí marcar un poquito más ya le puedo hacer sus cejas le puedo por ejemplo poner ciertos detallitos como que yo quiero que lleve un corazoncito acá quiero que lleve una tirita y como les digo aquí es donde tenemos que comenzar a colocar nuestros detalles vamos a hacerle un pequeño lunar ahí y por ejemplo aquí digamos que no me han gustado las alas pues entonces no las voy a hacer las puedo eliminar acá y ya comenzar a buscar algo más que colocarle o lo podemos dejar así simple como yo normalmente lo que hago es de que coloco las ideas pero si no me gustan pues no las diseño no las dibujo no las marco después y cuando quito el lápiz pues se van ahí todas esas cosas entonces no es que por cada cosa esté borrando esté quitando no a veces ahí las dejo pero las quito hasta el final hasta que ya tengo que limpiar el diseño voy a hacer esto del círculo del triángulo ok y acá tenemos ya nuestro boceto muy bien amigos ya acá tenemos terminado lo que es nuestro boceto miren ya como se mira ya con pues nuestras líneas bien definidas verdad el diseño por ejemplo de nuestros audífonos ya también bastante definidos algunas otras ideas que metí por acá como de unas nubes pues bueno este ha sido como yo hago mis bocetos para hacer mis diseños en el próximo video vamos a ver el delineado y en el próximo vamos a ver el coloreado así de que gente espero que les haya gustado mucho los invito a que puedan suscribirse a mi canal a que puedan darle like al video y activar la campana para estar pendiente y los nuevos videos que suba también los invito a seguirme en mis redes sociales que estaré dejando en la parte de abajo y también a que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta pueden dejarme un bonito comentario también ya ahí yo estaré respondiendo algunas dudas que tengan y posiblemente en el siguiente video las estaremos respondiendo sin decir más espero que les haya gustado mucho este dibujo y nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!